Era un triunfo que necesitábamos, ganar otra vez delante de nuestra afición que llevábamos un tiempo sin conseguirlo y sabíamos que era un partido importante porque este fin de semana íbamos a tener otros tres puntos así que había que ganar como fuera para meterse de lleno en la pelea del playoff. Dependemos de nuestro trabajo, de ganar los partidos que nos quedan, nosotros vamos a intentar ganar los tres que nos quedan y bueno, acabar lo más arriba posible. El equipo reafirmó que tiene garra, coraje al estar con uno menos durante una hora y poder no aguantar solo el resultado sino ampliarlo. Creo que fue una victoria que nos refortalece a todos y bueno, confiamos más aún en el trabajo que veníamos haciendo. Intenta hacer una semana más llevadera como con actividades con la de ayer, es algo que te permite el haber ganado el fin de semana anterior, afrontar con más tranquilidad esta semana y sabiendo que el fin de semana tienes tres puntos. Una la gané yo y la otra la ganó Miguel. Decidimos hacer una jornada diferente, un poco de convivencia grupal, desconectar un poco de los entrenamientos que siempre viene bien y bueno, hicimos un grupo y fue una tarde maravillosa la verdad. Tampoco se nos va a hacer tan largo porque venimos de jugar lunes y ahora nada más empieza la semana ya prácticamente preparamos el partido porque jugamos viernes. Tampoco hay muchos días de distancia entre los partidos a pesar de no jugar el fin de semana y bueno, creo que eso nos tiene que hacer que nada más vengamos del fin de semana ya estemos concentrados en el partido el viernes. Gracias. 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 Gracias.